Música Música Chira, 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 chira Música Va Cirilo si a las calles son vencido a no callar Y con el montón de gente con odio va a protestar Son todos los inconformes por la globalización Los que no se han reunido a la puta sumisión Cirilo no se imagina lo que ahí les va a esperar Miles de maderos llegan a todos desalojar Cazos porras y fusiles hacen su aparición Hacia la desobediencia de la manifestación Música Empiezan las agresiones con toda brutalidad A toda mujer y hombre los ataca en su piedad Cirilo ha caído al piso retorcido de dolor Recibiendo un petardazo víctima de un batallón Girado y sangrado ha quedado muerto ya Ya cumplió con su trabajo la Guardia Nacional Pero con esta historia aquí no acaba la función Guardarán más de su rabia pa' la próxima reunión Por todos los humillados Por la globalización En resistencia continuamos Libertad y sumisión Música 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 Gracias.